Están los huevos que tuviste que pensi que Spiderman era malo Ay pobre Suara y se murió en el último salto A ver, Spiderman no es malo Spiderman no es malo Yo no dije que Spiderman era malo, Spiderman era de God De hecho, sí A ver, son como mil y un Spiderman la verdad No sé, pero ¿qué dijiste? No, no, no son tantos, mira te explico Mika El Spiderman es una asociación de simbolistas Me hablo una minita Me hablo una chica O sea que básicamente Esa araña picó a todo el mundo o qué No, 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 bueno Es que es un spoiler, lo puedo decir. Te explico, todo comenzó en los diversos. Mira, Miguel, estoy esperando este momento toda mi vida. En el universo 42. Mira, te explico. Cuando... ¿Sabes qué es el canon? Mira, todas las cosas malas que te han pasado en la vida, tenían que pasar porque ese es tu canon. ¿Ese tenía que pasar? Dios mío. A la mierda, todos ganamos. Mira, lo más justo.